A partir del próximo lunes y hasta el 17 de julio del presente año, en el departamento del Cesar se abre un proceso de soluciones crediticias para los docentes, pensionados y emprendedores de los municipios de Aguachica, Codasi, Pelaya, Becerril y San Diego. La meta es beneficiar a más de 2.000 personas con la inclusión financiera. A partir de este lunes y hasta el 17 de julio de 2021, en el departamento del Cesar se abre un proceso de soluciones crediticias para los docentes, pensionados y emprendedores de los municipios de Aguachica, Codasi, Pelaya, Becerril y San Diego. La meta es beneficiar a más de 2.000 personas con la inclusión financiera. Al respecto, Jessica Pérez, gerente de Mercadeo de Fin Social, informó que durante los días 12, 13 y 14 de julio, la ruta llegará al municipio de Aguachica, mientras que el resto de los días estarán en Agustín, Codasi, principales localidades del Cesar donde la población de docentes es mayor. La meta es llegar a más de 2.000 beneficiarios, siendo las principales solicitudes, obtener recursos para preparación académica, reparación de viviendas, créditos para emprendimientos, pagos de estudios, viajes y cubrir gastos de salud. La ruta Fin Social estará disponible en las plazas principales de cada localidad para que todas las personas tengan acceso y el beneficio llegue con mayor efectividad. Fin Social ha contribuido a subsanar las brechas existentes en el acceso al sistema crediticio y prueba de ello es que en su gestión ha bancarizado a más de 30.000 clientes, constituyéndose, según Catalyst Fund, como una de las fintech colombianas que más recursos destina a la inclusión financiera en la región. Recientemente se llegó hasta el departamento de La Guajira y en un ejercicio inédito del sector financiero en Colombia llegará al Cesar. La Ruta 50, nombre con el cual la Fintech identifica su plan de llegar a 50 municipios colombianos con sus servicios financieros. En las principales plazas de cada uno de los municipios estará situado un grupo de facilitadores para guiar y gestionar de forma inmediata y oportuna la solicitud de crédito de cada cliente, bien sea un crédito de libranza, consumo, para emprendimiento o compra de cartera. Si bien nuestra base es 100% tecnológica, llevar de la mano a nuestros clientes en este proceso es fundamental, ya que esto permite en primer lugar simplificar trámites que muchas veces pueden ser tediosos y segundo, llegar a lugares en los que el acceso a productos financieros es bastante limitado, dijo por su parte Santiago Botero, también representante de FinSocial. ¡Gracias! ¡Gracias!